Hoy aprenderemos Capitán Sudoku, un divertido juego de lógica para un jugador a partir de los 5 años. En el interior del sobre encontraremos las distintas tarjetas de retos, elegiremos una, la colocaremos en la base y tendremos las fichas para irlas colocando y resolviendo el reto. Las fichas tienen distinto color, distintos dibujos y distintos números. El reto consiste en colocarlas sin que se repita ninguna en las filas, las columnas o los recuadros. Una vez hemos colocado la última ficha, revisaremos si nuestro resultado ha sido correcto, como viendo el número que figura en el lado izquierdo de la cartilla. Ahí podremos revisar si nuestra respuesta ha sido correcta. El juego también contiene distintos niveles de retos y eso se ven en función a la cantidad de estrellas que posea la cartilla, siendo el reto de 3 estrellas el más difícil de cumplir. Las fichas de Capitán Sudoku son magnéticas, lo que hace que sea muy fácil de transportar a cualquier lugar. Es el reto tradicional llevado y adaptado para jugar con los más pequeños. Muchas gracias por ver el video, hasta luego.